Bueno, Carlita, preciosa, gracias por estar a clase, ya casi termino. Me aguantaste las casi dos horas que estuvimos, amiga. Aunque estuvimos en medio, en medio de clase chisme, pero no importa, vale. Que la música no pare, y si moja, baby, pa' mí no pare, ninguna de sus niñas no se comparen, que las líneas de las mujeres se separen, que las líneas de las mujeres se separen, que las mujeres se separen, porque hoy la noche joven, y nunca me te joven, que sea por hoy, yo seré su baby lover, quiero una mil, que parezca una pomoda, si mamita y moncita, cercando que te robe, con poca rupa, poca tuve cara, tú no la saco, ella me hizo una señal, yo me lia, para mí un baguino, La música no pare, si soy la unicorna, si soy la unicorna, cuando Unter. La música no pare! Para Zakpa! Para Zakpa! Ya no me voy a acostar la evena! Los! ¡Ey! 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 ¡Aquí presente! ¡Gracias, Rosy! ¡Mañana con todo, mira! ¡Gracias, Rosy! ¡Gracias, Rosy! ¡Gracias, Rosy!